La formación de Pablo Iglesias, Podemos, se ha situado como tercera fuerza política con una estimación de voto del 22,5%, 7 puntos más que tres meses antes, según el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por su parte, el PP se desploma hasta marcar su peor resultado de la legislatura con un 27,5% y ya solo supera en 3,6 puntos al PSOE, que se recupera con relación a julio y llega hasta el 23,9%. La encuesta, que fue realizada en los primeros días de octubre durante la tormenta mediática de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la infección por ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, sitúa a Pablo Iglesias como primera opción en intención directa de voto. De esta manera, la intención directa de voto se reparte en un 17,6% para Podemos, mientras que el PSOE se queda en un 14,13% y el PP en un 11,7%. Sin embargo, Pablo Iglesias no ha entrado en la encuesta de valoración de líderes al no ser diputado en el Congreso. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha estrenado con una nota de 3,85, 1,6 puntos por encima del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.